Julieta, estoy cansada. ¿Por qué no arreglamos las cosas entre tú y yo? ¿Tú crees que todo el daño que me has causado se borró de un momento a otro? Suedirita, ¿qué estás haciendo? Suedirita, no, no. ¿Será que te puedo decir de aquí, Paula? Esta es la fiesta de Guadalupe, pero esta es mi casa. Así te quería tener. ¡Rosa, no! Me da mucha tristeza tener tantos enemigos. ¿Es mi idea o mencionaste a Rosa? Si papá estuviera aquí, todo sería mucho más fácil. Lo que quiero es volver a ver a mis hijos, pero que ellos no sepan que soy yo. Supongo que ya cambió de parecer y va a acompañar a su hija hasta el altar, ¿no? No, no la voy a acompañar. Estoy volviendo loco sin ti. Guadalupe, tu papá te quiere. Solo que... Solo que nada, Beatriz. Daría cualquier cosa por entrar a la iglesia de su brazo. Controla a Paula. Te vas a pasar el resto de tu vida durmiendo en una celda por estafadora, ¿me escuchaste? ¿Querías la verdad? Pues ya la tienes. No siento nada por ti. Ay, hijita, José me llamó amenazándome. Mira nada más cómo te ha cambiado Paula. Y hasta te puso en contra nuestra. ¿Sabes qué, mamá? Tú y Juan son las personas que yo más quiero en este mundo. Estoy dispuesta a renunciar a él con tal de no verte sufrir. Señorita. ¿Y qué se supone que yo voy a hacer con esto? Aquí hay un error. Yo nunca pedí un envío al laboratorio y mucho menos a mi casa. ¿A qué dice, Lea? ¿Pedido y pagado con tarjeta de crédito por Julieta Millán? ¿Pero cómo? Ay, señor, por favor, llévese esto, sí que me duele la cabeza. Si usted está inconforme, por favor, devuélvalo a usted. Son políticas de laboratorio. Con permiso. Dios mío, ¿será que me clonaron mi tarjeta de crédito? Yo no pedí esto. ¿O sí? ¿Entiendes lo que es para una mujer casarse e ir al altar? Sí lo entiendo, Beatriz. Pero también entiendo que un del monte jamás va a hacer feliz a mi Lupe. La infelicidad de Guadalupe no la está causando un del monte. La estás causando tú. Beatriz, ya, cállate. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que es correcto, ¿sí? ¿Esto te parece lo correcto? ¿Esto te parece lo correcto? Daría cualquier cosa por entrar a la iglesia de su brazo. Él ha sido un gran padre, me crió solo. Pero me abandonó el día de mi matrimonio. Y eso me duele mucho. ¿Te parece que eso es lo correcto? ¿Hacer llorar a tu hija? Qué pena, don Eluiterio. Pero esta vez el que se equivocó fue otro. Bueno, y Lucas, ¿qué? Se debe estar arreglando. ¡Apúrale, Lucas! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, qué guapos! ¡Qué guapos se ven los cinco! ¡Felicitaciones! La gala me siente maravillosamente bien. Berta, ¿tiene todo bajo control? Sí, señor. Bueno, vamos. ¿Por qué tardaste, eh? Bueno, ya estoy aquí. ¿Cuál es el problema? ¡A darle! Vamos, si la nubia no puede llegar primero con nosotros. Estaba quedando maravillosamente bien. Mucha suerte. Y eso espero. Soy un hombre muy feliz, hermanos. ¡Eso! ¿Estás nervioso? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué más? No, no estoy nervioso. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque me voy a casar. ¿Y tu sueño va a venir, Gaspar? Bueno, no sé. No sé, está complicado, pero espero que sí. Sí, esperemos que sí. Guadalupe no merecería un desayere de su padre. Ni yo tampoco. Yo no tengo la culpa del mal comportamiento de mi viejo. ¿Y tú vas a seguir con lo mismo? Un día como hoy. Ya basta, ¿no? Pon de lado tu rencor. Ya basta odiar al hombre que te adoptó. Al hombre que te hizo quien eres hoy y que te dio todo lo que tienes. Ya basta, hermano. ¿Sí? Sí. Hola. Pero mira cómo está de guapo Lucas. Hola, Lucas. Hola, Rosario. Estás muy linda. Bueno, Rosario, tú te quedas aquí con Lucas. No seas maleducada. ¿Paula no llegó? Ella salió antes que nosotros, señora. No la he visto. ¿Cómo están los hermanos del monte? Bien, don Miguel. Bien, bien. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Juan. ¿Qué tal, Johnny? Bien, gracias. Ay, cómo está de guapo. Consuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué, mi amor? Pero si estás como para comerte. Vamos. ¿Qué pasa? Bueno. Hola. 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 Hola, Juan. ¿Qué tal, Julieta? ¿Te ves bien? Gracias. ¿Qué tal si nos sentamos? ¿Pasamos adentro? No te separes de Juan ni un minuto, Julieta. No te separes de Juan ni un minuto, Julieta. Capaz esta niñita deja plantada en el altar al novio. Ay, no creo. Él tiene mucho dinero y ella es pobre, ¿no? Creo que pierda esta oportunidad. ¿Qué hace Efraín aquí? Efraín es el primo de Guadalupe. Dime qué tiene de malo que él venga al matrimonio de su prima. Si fuera por mí, le echaría patadas de aquí ahora mismo. Don José nos está mirando con cara de perro. No le prestes atención, compadre. Lleva la novia. Con la frente muy en alto, Guadalupe, nadie te va a echar a perder este día. Tú eres la mujer más hermosa. Gracias, tío. ¿Viste? Viene sin el padre. Pero claro, ¿cómo va a venir Eleuterio si Gaspar y sus hermanitos son hijos del hombre que le quitó a la mujer? Ya vas a ver, Lupe, todo va a salir bien. Además, te ves hermosa. No. 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 moriré. ¡Se casó uno del monte! ¡Listo! ¡Felicidades, don Gaspar! ¿Pudiste hacer que me trajeran las maletas hasta aquí? Es que le tengo una sorpresa a Gaspar. Claro que sí, Lupe. Efraín me ayudó a traerlas. Pero cuéntanos ya cuál es la sorpresa que le tienes preparada para la noche de bodas. ¡Felicidades, don Gaspar! ¡Vámonos, Américo Miguel! ¡Vámonos, Américo Miguel! ¿Y cómo estás, Emilio? ¿Cómo sigues? Me sentiría mejor si pudiera ver a Paula y a mis muchachos. Bueno, si tú quieres, yo le digo a todos que estás vivo. Descarta eso, Modesto. Tú ya me conoces. Cuando digo que es, es. No voy para adelante y para atrás. Mira, en cuanto terminemos aquí con la fiesta, yo voy a visitarte. Modesto, ¿ya se casaron? Sí, patrón. Y todo salió muy bien. Aunque el papá de la novia... Mira, Emilio, tú preocúpate por recuperarte en lugar de estar preocupado por otras cosas. Es mi hijo, Modesto. Aunque Gaspar me odie, me hubiera gustado estar junto a él en estos momentos. Bueno, pero ya va a poder pronto, patrón. Escucha bien, Modesto. Necesito que hagas algo por mí muy pronto. Sí, claro que sí. ¿Estás seguro? ¿De verdad crees que sea buena idea? Bueno, Emilio, no te alteres. Ya sabes que yo nada más obedezco órdenes. Qué buena fiesta, ¿no, Sofía? Linda. ¿Señora, sus copas? Ay, Berta. ¿Y cómo te veo en la casa sin mí? ¿Me extraña? ¿Cómo te tratan esos trolovitas? La verdad, bastante bien, señora. A mí no me haces ninguna falta, Berta. A mí tampoco. Es más, me alegra que te hayas ido. Tenemos más privacidad ahora. Mi marido, mis hijas y yo somos más felices. Permiso. La detestó. Y no la soporto. ¿Se creen? Muy triste. Muy triste lo que hizo mi amigo Eleuterio. No haber llevado a su hija del brazo al altar. No, 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 francamente. Bueno, hay que respetar su decisión, ¿no? ¿Qué tienes, amor? No sé, no me siento muy bien. No debe ser nada grave. Ya vengo, voy al baño. ¿Quieres que te acompañe? No, voy a buscar algo para el dolor de cabeza. Julieta, ¿estás segura? Sí. Sí. ¿Las cosas están bien entre ustedes dos? Por lo menos estamos hablando. Eso me parece muy bueno. Con permiso. Pedro, ¿qué estás aquí? Juan no se despegue de Julieta, ¿te fijaste? Hermano, si ellos se arreglan, no te queda más remedio que aceptarlo, ¿no crees? Señor fracasado. No. Claro que no. Deja de decir tonterías. No tolero ver cómo te haces la víctima. En este mundo lo que sobran son mujeres. No sufras por ellas. ¿Y tus novias no llegaron? ¿Te parece raro eso? Sí, raro. Iban a haberse quedado dando vueltas por el pueblo. Guadalupe, espera. Finalmente te desquitaste. Te vengaste de mí, papá. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Mi amor, estás hermosa. Perdóname, sí. Yo sé que no pude ir a tu boda, pero... vivo en contra de todos sus principios y tú me conoces. No puedo creer que me hayas hecho algo así. Jamás te lo voy a perdonar, papá. Tranquila, Guadalupe. Por favor, cálmate. No me puedo calmar, Gaspar. Mi papá me abandonó el día más importante de mi vida. Yo no te abandoné. Siempre te dije que no, no iba a ir. Que no, que no. Quiero que sepas una cosa. Me perdiste. Perdiste la única persona que de verdad te amaba, papá. No quiero que me dirijas la palabra nunca más. Nunca más, papá. Me alegro que mi mamá lo haya dejado por otra persona. Me alegro. Él se le dijo. Quiero que tienen que irme en casa. No puedo reír. Quiero que meける. No puedo ver. Julieta, ¿por qué tardas tanto? ¿Te pasa algo? Anda, ¿por qué no abres la puerta? Julieta, ¿qué está pasando? Julieta se sentía mal. Se cerró y no abre. Julieta, Julieta, Julieta. Váste a un lado. ¿Qué pasa, Julieta? ¿Qué pasa? No te pongas así, Guadalupe. Se te puede correr el maquillaje y estás demasiado bonita. Para el coche. Tienes razón. Aunque mi papá me haya roto el corazón, no voy a llorar. Hagamos una cosa, mi amor. Si quieres, nos demoramos un poco en llegar a la fiesta. Así tienes tiempo para recuperarte y sentirte mejor, ¿te parece? No. Si mi papá no quiso estar conmigo hoy, yo sí quiero estar con las personas que me quieren de verdad. Te amo, Guadalupe. Te amo. Yo también te amo. Gracias por entenderme y apoyarme. Américo Miguel, llévenos a la fiesta. A la arboleda. ¡Haya! Rosario. Quiero ser la primera en ver a los novios cuando lleguen. Por eso me paré aquí. Espero que no te moleste o sí. No, claro que no. ¿Y eso? Es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Por qué? ¿Te sorprendí? Lucas, si no es para hablar de cosas malas, ni me miras. Porque por lo visto mi familia está hecha para complicarse la vida. O complicarse a los demás. ¿Te gustó la flor? Sí, ella está muy bonita. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No sé por qué. ¿Qué? Es que me han pasado tantas cosas. Ver a mis hermanos que sufren por... por eso, por estar enamorados. ¿Estás enamorado? Yo... Yo quería pedirte algo. ¿Qué? Que no hable más, que me quede callada, que no te pregunte tantas cosas. Está bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque... porque quiero ser la primera en ver a los novios. Porque... Gaspar y Guadalupe se ven tan felices juntos. Bueno, pero... otros también podemos ser felices. ¿No crees? ¿Quién es? No, Lucas. No. Si esto lo estás haciendo porque estás jugando conmigo, yo sí te quiero pedir que... ¿Quieres volver a ser mi novia? ¿Cómo llegué aquí? Te desmayaste. Te encontré en el baño. ¿Cómo que me desmayé? Yo nunca me he desmayado en la vida. ¿Estás bien? No me duele mucho la cabeza. No hay nada, doctor. No, 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 Juan. No es necesario. No es necesario. Yo creo que me desmayé porque no he comido nada todo el día. ¿Cómo que no has comido nada todo el día, Julieta? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Pasa algo? No pasa nada grave. Julieta se desmayó, pero ya se siente mejor. Me alegro mucho que ya te sientas mejor, Julieta. Juan, tienes que bajar con tus hermanos. Guadalupe y Gaspar ya están a punto de llegar. ¿Estás segura que te sientes mejor? Sí. Gracias, Juan. No sé qué haría sin ti. Y también muchas gracias, Pedro. Gracias por cuidarme. Tranquilos, voy a estar bien. Yo no me quedo con ella. No, no es necesario. Yo voy a estar un rato aquí y ya llego allá. Tranquilos. Ya deja de acercarte a Julieta con cualquier excusa. A un desmayo hay que prestarle atención. Paula tiene razón. Hay que dejar a Julieta sola. Necesita atención. Si Julieta dice que se siente bien, se siente bien. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro hermano. Se acaba de casar. Vamos. Julieta, ¿ya te sientes mejor? Te puedo traer agua con azúcar o manzanilla. Púdrete, Paula. Y que te coman los gusanos. ¿Qué dices? Que te pudras, que te mueras. Te quiero ver bajo tierra. Julieta, ¿has perdido la razón? Yo solo estoy aquí porque quiero ayudarte. Te acabas de desmayar. Aléjate de mí y hazlo por tu propio bien. ¿Estás segura que te desmayaste? ¿No te has dado cuenta que Juan ni te mira, te desprecia, como todos aquí en esta fiesta? Y estoy segura que si Emilio del Monte estuviera vivo, también lo haría. ¡Cállate! No metas a mi papá en esto. Bueno, quiero decir a don Emilio que no me metas en esto. Yo no entiendo nada. Esto está muy complicado, Luquitas. A ver, ¿cuál complicado, Modesto? Mira, le aprietas este botón, enfocas, grabas, sonríe, y frenas, y ya, mira. ¿Así nada más? Así nada más. A ver, ¿y tú desde cuándo tienes tanto interés por la tecnología? No me digas que quieres entrar al mundo de la avanzada. No, 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 no es eso. Pero, a ver, termina de explicarme que lo que tengo que hacer es muy importante. A ver, te explico en el camino que los novios ya van a llegar. ¡Púrate! Julieta, Julieta, ven, amor. Nos tenías preocupado. ¿Estás bien? Sí, sí, no fue nada. Me sentí un poco mal, pero ya pasó. ¿Eso es así, Juan? Bueno, Julieta dice que solo le duele la cabeza. ¡Josefa! Venga, un momento, por favor. Come algo, Julieta. Te vas a sentir bien. Gracias. No, no. Gracias, muy amable. Ya llegaron los novios. Vamos, por favor, ¿me acompañan a recibirlos? Ay, la novia está preciosa, ¿no? A mí me parece que se ve ordinaria. ¡Bravo! Felicidades, hermano. Muchas felicidades. Hermano. Gracias. Felicidades. Gracias. Bienvenida a tu casa. Gracias. Guadalupe, si tuvimos algún problema, te pido disculpas. eres la esposa de mi hermano y me lo tienes que cuidar. Bienvenida, cuñadela. Gracias. Permiso. Felicidades, amiga. Estás hermosa. Gracias. Felicidades. Bueno, pasemos a la fiesta. Adelante. Bienvenidos a su casa, Guadalupe. Gracias. ¿Qué esperabas, tío? Obvio que Lupe se iba a enojar. Lo que pasa es que ella es tu hija y obviamente esperaba que tú la acompañaras a la iglesia. Yo no sé, pero me parece que fue muy duro de tu parte que te negaras. Ya, ya, ya. Lo hecho, hecho está. Déjame en paz. Tío, ¿y por qué no le das una sorpresa? ¿Ve a la fiesta? ¿A la fiesta? Sí. Efraín, si no fui al matrimonio, menos voy a ir a la fiesta. ¿Estás loco? Voy a poner yo un pie en la casa en los del monte. A ver. ¿Loco? Tío. Lupe se pondría muy contenta si te ve. Piensa en ella. Ya. Estoy como grandecito para seguir escuchando sermones, ¿sí? Por favor. Mi tío es muy terco. De aquí pegadito, pegadito. ¿Qué haces aquí? La fiesta está muy aburrida. ¿Cómo pudiste tener el descaro de venir al matrimonio de mi hermano Gaspar? Yo vine con los Millano, guapito. Además, no creo que tu hermano mayor esté pensando en echarme de aquí. Ah, ¿no? ¿Y eso? ¿Por qué? Fíjate que vino a decirme que él era capaz de olvidarse de todo lo que te había hecho a ti si le decía por qué Paula lo había abandonado. Bueno, si le dices algo, estarías cavando tu propia tumba. Y no te creo tan estúpida. Bueno, eso digo yo. ¿Interrumpo algo? No, 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 para nada. Como vino con ustedes, lo dejo con su nueva amiga. Tenga mucho cuidado, don Miguel. Esta mujer es muy peligrosa. ¿Tienes algún problema con él? ¿Sólo hablábamos? Esto es muy raro, Sofía. Estoy seguro que esa era la voz que yo escuché anoche cuando tenías ese aparato entre las manos. Supongo que entre ustedes dos no hay nada, ¿no? ¿Estás celoso? No, claro que no. No, no hay nada. Y si lo hubiera, a ti no tendría que importarte. Ten mucho cuidado, Sofía. Ahórrate tus advertencias, ¿sí? Yo vuelvo a la fiesta. Esta es la mejor fiesta de mi vida. Bueno, si tú no te hubieras puesto así, ¿ya te sientes mejor? Sí, ya estoy mucho mejor. Ya me siento bien. Entonces, ¿estás de ánimo para que te cuente algo? Claro que sí, ¿por qué estás tan feliz? Me besó. Lucas me besó y me dijo que sí quería ser su novia. ¿De verdad? Sí. No lo puedo creer. ¿Y qué hiciste? Después de que él me besó, yo también lo besé. Ay, Rosario, no lo puedo creer. O sea, que las cosas entre Lucas y tú por fin se están dando. Yo no sé. Yo la verdad no sé. Estoy un poco confundida. Por un momento pensé que Amador iba a ser el hombre de mi vida y mira con lo que me salió. Me defraudó por completo. Y ahora Lucas, que pensé que ni siquiera me miraba, me besa, me dice que sea su novia. Ay, no lo puedo creer. Estoy tan feliz. Pues mira, ¿por qué no esperas a que él te lo demuestre? Y no sé cómo lo va a hacer, pero hay veces una hora esperada. Ay, yo no sé. ¿Y ese beso que me dio, por qué? ¿Por qué me buscó así de la nada? Cuando ni siquiera ya le importaba. Es tal cual como me lo soñé que iba a empezar mi relación. Los astros no se equivocan, Julieta, te lo juro. Gracias. Cuidado, cuidado. No, no, no. Deja eso, deja eso. No, esto se encarga. ¿Estás bien? No, creo que me siento un poco mareada. ¿Quieres que entremos a la casa para que te sientes un rato? No, yo mejor me voy para mi casa, Juan. Bueno, yo te llevo. No, 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 yo tengo mi coche, yo me voy. No, no voy a permitir que manejes así. Anda, ven. Así no puedes manejar. ¿A dónde van? No lo sé. Parece que Juan y Julieta se están reconciliando. ¿Tú qué opinas? Que no deberíamos meternos en nada. Eres un viejo aburrido. ¡Ja! ¿Quién habla? Mamá, papá. Lucas quiere decirles algo. ¿Ah, sí? Espero que no sean malas noticias. No, señora. Le quería decir que su hija y yo ya somos novios. ¿En serio? Sí. ¡Qué emoción! ¡Qué buena noticia! Sí, es una muy buena noticia. Bueno, con permiso. ¡Qué alegría! Primero Juan y Julieta, ahora Rosario y Lucas. me sentía más feliz de mi vida. Me imagino que estarás satisfecha. No sé de qué me hablas. Renunciaste a Juan y ahora le estás con Julieta. Pedro, eso es asunto de ellos. Pablo, de verdad no te entiendo. Dejas a mi hermano Juan y te mueres de celos al verlo con Julieta. ¿Qué te traes entre malos? ¿Por qué siempre que hago algo piensan que lo estoy haciendo con una segunda intención? Bueno, esa es tu fama, ¿no? Pedro, Julieta no está bien y ustedes no se están dando cuenta. No, 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 no te atrevas a hablar mal de Julieta. Solamente los estoy alertando. A Julieta le está pasando algo. Yo no sé para qué Emilio me pone a mí a hacer estas cosas. como si no supieran que soy yo bastante torpe para los celulares. Ahora hay que apretarle el verde. A ver si llega. Bueno, yo ya hice todo lo que Luquitas me dijo. Qué bonito. Yo en la fiesta esperando a que me ayudes y tú, celular. ¿Qué haces con un celular? ¿Y tú? Como que ya te estás acostumbrando a buscarme y encontrarme en los momentos menos esperados, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué? Me dispongo a ayudarte. ¿No fue lo que viniste a pedirme? A ver, Berta, vamos. Ahora estar perdiendo el tiempo buscando, me debería estar atendiendo a los invitados. Ay, se casó mi hijo. Ese es Gaspar. Por eso no están aquí con usted. ¿Quién lo verá creer? Y Juan, y Juan, ¿eh? Y Lucas, el menor. Ese es José. Y ese es Pedro. Ay, mis muchachos. Ay, mis muchachos, cómo los extraño. Sé que no debo meterme, pero me parece muy mal lo que hizo tu hermano, Modesto. Él siempre ha sido muy rencoroso. Nunca ha sabido olvidar un enfrentamiento. Y yo que pensé que era caballeroso, hasta buen mozo, me parece. No me digas. No debí haber dicho nada, ¿no? O sea, ¿qué te gusta mi hermano? No me gusta que me hagas preguntas personales, Modesto. No seas imprudente. Yo estoy hablando de otra cosa. No estoy de acuerdo con lo que ese señor le hizo a su hija. Ya. Bueno, tú avientas la primera piedra y después no quieres decir nada. ¿Te parece eso justo, Berta? Porque a mí no me está gustando la conversación. A mí tampoco, por eso. Lleguemos las botellas. Ahora resulta que le gusta a mi hermano. Por cierto, ¿dónde está tu amigo el linterio? Debería dejar las diferencias de lado y venir al matrimonio de su hija. Es muy difícil después de saber que tu mujer fue amante de Milo del Monte. Pero el desaire se lo está haciendo a los hermanos del monte y ellos no tienen nada que ver. Está sonando la música. Ya van a salir los novios a bailar. Vamos. ¿Sabes que estoy tan feliz que hasta quiero bailar contigo? Vamos. ¿Cómo estás? Bien. No te preocupes. No lo puedo creer. 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 Papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a pedirte perdón y... y a desearte toda la suerte del mundo. Estoy a tiempo. Claro que sí, papá. ¡Ahora se le hiciste bien, Eleuterio! ¡Así es! ¿Estuviste llorando? ¿Estuviste llorando? No. Es porque Juan y Julieta se fueron juntos, ¿verdad? No te metas en lo que no te importa. Ay, hija, ¿hasta cuándo me vas a seguir castigando? Yo creo que no te voy a perdonar nunca lo que me hiciste. Te echo tanto de menos. ¿Sabes qué, mamá? Yo creo que tú echas de menos la vida que perdiste. Yo te echo de menos a ti, hija. No te creo. Todo el tiempo pienso en ti. Es más, me gustaría hacerte una advertencia. Juan vino a hablar conmigo. ¿Para qué? A preguntarme por qué lo habías dejado, por qué no quieres estar con él. Hija, tú tienes que tener mucho cuidado. Él quiere saber la verdad y no creo conveniente que la sepa. Él no puede enterarse. Lo voy a tener en cuenta. Hija, ahora vete. Quiero estar sola. ¿Por qué no te quedas, papá? Es que dejé el negocio desatendido, mi amor. Allá está Efraín. Sí, justamente por eso. Está Efraín y Amador, que no se han portado muy bien últimamente. Como un par de gatos cuidando una carnicería. Un ratito. Está bien. ¿Y puedes tratar de ser amable con los hermanos del monte? Tampoco me pidas tanto. Sí, sí, claro que sí. Lo voy a intentar. Gracias, papá. Gracias a ti por entenderme, por perdonarme. Estás tan hermosa. Mi papá se va a quedar un rato en la fiesta. Gracias. Esta siempre va a ser tu casa, sobrito. Gracias, Gaspar. ¿Y qué esperamos? ¿Por qué no entramos a la fiesta? Vamos. No me cuesta nada llevarte a la clínica. Tranquilo, Juan. Ya estoy bien. ¿Y no quieres que te traiga algo? ¿Un poquito de agua, té? No, no te molestes. Tranquilo. Julieta. De veras, me gustaría hacer algo. No sé. Me gustaría... ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer algo por mí. ¿Qué? ¿Me puedes acompañar un momento? Pero solo un momento. No quiero que te ausentes del matrimonio de tu hermano. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿No te molesta? Para nada. Miguel. ¿Por qué no me sacas a bailar? Ay, sí. No seas aburrido. Saca a tu mujer a bailar. No quiero. Tengo dos pies izquierdos. ¿Te das cuenta lo aburrido que es mi marido? ¿Y no que ustedes estaban bien? Eso no significa que la tenga que sacar a bailar. ¿Y a mí sí me sacarías? ¿Cómo se te ocurre, Sofía? No. Nos vamos, niñas. ¿Pero por qué, mamá? Si la estamos pasando tan bien. Sí, pero ustedes. Ustedes están muy contentas, pero yo estoy más aburrida que una ostra con ese marido que tengo. ¡No me saca a bailar! No, señora. ¿Pero qué es esto? Apenas está comenzando. Mi amor, ¿por qué no la sacas a bailar? Consuelo. Consuelo. Ni de chiste. Ay, por favor, un ratito lo vayas. Mamá, ¿te tengo tú parejo? Ay, no importa con quién sea, yo lo que quiero es bailar. Y es que esa canción me encanta, John. No me puses, por favor. Señora, perdóneme. ¿Te sientes mejor? Sí, ya me pasó el malestar. Y con un doctor como tú, ¿cómo no? Juan, hace mucho tiempo no sentía esto. Chaparita. ¿No será mejor que te acuestes? ¿Ya te vas? Sí. Es que... quisiera despedirme de Gaspar antes de que se acabe la fiesta. Claro, ve. Yo voy a estar bien. ¿Segura? Sí. Bueno. Cualquier cosa me llamas. Vaya, vaya. ¿Qué haces aquí? ¿Se te perdió alguien? Ay, déjame tranquila. Juan. ¿Cómo fue a dejar a Julieta? ¿Ah, sí? Pues no me interesa. Ay, no. Ay, no. ¿Por qué no bailamos apretaditos, eh? Te están vigilando. ¿A mí? ¡Imbécil! Ey, ey, bailemos. A mí nadie me llama imbécil. Y menos tú. Vamos a bailar, ¿eh? Suéltame, José. No, no. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. Muerta, suéltame. Vas a bailar conmigo y después vas a subir conmigo a la habitación. ¡Estás borracho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡José! ¡Suéltame! ¿Qué demonios haces? Suéltala. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Gracias.